hola amigos hoy es otro hermoso día aquí en el estado de israel y hoy viene a ser un paseo muy bonito a la ciudad de natania la ciudad de natania que es una ciudad costera y vamos a ver qué hay aquí hoy que sigue la pandemia vamos a recorrerla un poco acompáñenme por favor los invito vamos amigos natania es una ciudad que fue fundada en el año 1929 ayudó mucho un filántropo muy importante que se llamaba natan strauss este señor natan strauss donó mucho dinero para comprar tierras aquí y en honor a él se hizo esta ciudad se llama natania y hoy en día es una población en el que viven 200 mil habitantes y la mayoría de los inmigrantes que llegaron a esta ciudad de natania vienen de francia principalmente es una comunidad francesa judía muy grande y la verdad la han conservado muy bonita y la tienen en muy buen estado y ahora vamos a caminar y ver las costas también esta ciudad está a 30 kilómetros de la ciudad de tel aviv hacia el norte sobre la costa del mediterráneo pues vamos a ver sus playas también más adelante vamos amigo vamos a continuo y Música Bueno, ahorita estamos aquí en la plaza principal del centro de la ciudad de Natania Y en el verano, ahorita desgraciadamente por la pandemia y todo esto, se ha visto un poco vacío Pero en el verano yo he venido y siempre está lleno de niños y gente haciendo deportes y espectáculos y todo Música 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 Y tiene sus rompeolas también Muy bonita la playa de Natania Bueno amigos, es todo por el día de hoy En nuestro pequeño paseo por la ciudad de Natania Aquí al centro, la costa de Israel Y si les gustó el video no olviden darle like Y sus comentarios Y si quieren ver algunas otras cosas interesantes, importantes Con mucho gusto ponganlas y trataremos de hacerlo Me despido, me despido de ustedes con un gran shalom Y los espero pronto por la tierra sana Hasta luego amigos